Yeah, uh, eh Baby, baby, operando en eso Si no estoy contigo, estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui, chili, chori, te mando un beso Baby, baby, operando en eso Si no estoy contigo, estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui, chili, chori, te mando un beso Peso tras peso, peso tras peso I don't fucking give up, baby, play en eso Peso tras peso, peso tras peso Baking dirty money, baby, play en eso Jugando a tacos, yendo por fajo Al ser un lucetidad, tengo mis tacos Te lo trajo, yo trabajo Que lo yendo de abajo Si no me sirve, lo mando al carajo No se compara el tiempo con la Sony Eso vale más que el oro y la money Como dijo Tony Con poder esto llega solito Cuando me grita papito En todas las puertas bien rico Cometiendo un delito Ese culito me pone terrible de maldito Baby, baby, operando en eso Si no estoy contigo, estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui chili, chori, te mando un beso Baby, baby, operando en eso Si no estoy contigo, estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui chili, chori, te mando un beso Peso tras peso Peso tras peso I don't fucking give up Baby, play en eso Peso tras peso Peso tras peso Baking dirty money Baby, estoy en la de eso Peso tras peso Andamos todos los días Días libres de la ayuda Ayuda de la policía Días pa' traer la plata Plata que tú me pedías Días pa' comprar canzones Eso que tú querías La plata, canciones Los viajes Millones Buscamos Las opciones Con todos los Ladrones Los datos Que salen Nunca son Weones Tu puta Me llama Me trae Condones Baby, baby Operando en eso Si no estoy contigo Estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui chili, chori, te mando un beso Baby, baby Operando en eso Si no estoy contigo Estoy buscando al peso Dame un bebé que ya llego y abajo te beso Tu tranqui chili, chori, te mando un beso Ey Coty, BJ, BJ, yo Oh C&C está Yeah 16 Eh Yeah Coty, BJ, BJ Y C&C está 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 Gracias por ver el video.